La mafia americana se tomó el American British School, dividiéndolo en dos pandillas de chicos buenos, junto al equipo de hermosas niñas que se encuentran en medio de estas dos bandas. Los invitamos a ver esta fantasía de lucha, poder y conquista del amor a través del baile. Recibamos con un fuerte aplauso a los alumnos del tercer año básico E. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!